qué tal amigos el día de hoy vamos a construir un lego baño un baño con piezas de lego vamos a utilizar esta pieza que es de 6 x 6 y bueno vamos a empezar con el piso en la parte de aquí vamos a dejar un espacio colocamos la pieza y después colocamos la parte de aquí no era estirar y luego ahora si una de estas de dos botones esta pieza que es como una rejita y después esta pieza que son de 2x2 pero sin botones y esta que es de 2x1 también sin botones y bueno nos va a quedar así ya que tengamos eso vamos a por el siguiente paso que va a ser colocar la barda en ambos bloques muchos bloques y para que queden mejor entrelazados vamos a utilizar botones de uno y en la parte de aquí de un puntito ya que tengamos eso una línea y en la parte de aquí ahora en la parte de aquí vamos a hacer lo siguiente dejamos esto por el momento aquí al lado utilizamos una de estas piezas de 3x2 y dos de estas que son de 2x1 acá lo colocamos aquí y esto lo colocamos aquí de aquí nos va a quedar del tamaño de un cubo y acá nos va a quedar un poco bueno más delgadito vamos a utilizar de estas piezas triangulares y esta pieza colocamos esta pieza aquí y después colocamos esto ya que tengamos esto lo colocamos aquí así y nos tiene que quedar así bueno ya que tengamos esto ahora si lo que sigue bueno sería terminar la barda bueno me lo tengo ahí y vamos a hacer lo que viene aquí la taza, vamos a utilizar dos cubos de estos normales y uno liso lo colocamos aquí y después vamos a utilizar esta pieza, pero sin botones en la parte de abajo y colocamos esta pieza esta pieza se puede parecer a esta, son iguales, pero bueno no se sienten iguales porque se juntan y no trae botones en la parte de acá, pero son parecidas, entonces esta va buceada y esta la dos punzas, a partir de aquí como si fuera a soltar y después bueno terminamos con más bloques para aceptarle altura y así quedaría, el tamaño de una mínima negrada promedio bueno esto sería todo por este video, si te gustó el video compártelo, suscríbete, dale like un próximo video un próximo video